Y ahora nos encontramos en Villa Carlos Paz Vamos a dejar un ratito de lado todo lo que pasaba en el Training Fashion Tour Que es de donde salen las nuevas modelos del staff que ustedes luego ven en las producciones de moda Nosotros nos vinimos la semana pasada a la Villa a disfrutar del día excelente que nos tocó Y a hacer diferentes producciones, les mostramos como comenzaba nuestro día La Rupa Hindu es una de las más elegidas de esta temporada con un estilo único Y sus diseños que reflejan mucha frescura es lo más elegido por las mujeres Hoy María Inda nos presenta parte de su colección, parte de los diferentes modelos que podés encontrar en sus locales Fragueiro 2.90 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 Fragueiro 3.90 Save me Save me ¡Suscríbete!